La Reconstrucción del Mundo La Reconstrucción del Mundo No solo se trata de defender la vida, sino de buscar la vida real aún cuando amenaza la muerte. Musa Changari anteayer dijo que la gente corre riesgos porque quiere vivir de una manera diferente. Lo mismo se aplica a Lockman Slip. Fue periodista y autor, director de cine. Hoy hemos hablado de los archivos del recuerdo y fue asesinado por su labor. Era un luchador contra la hezbollah, contra la opresión y en pro de la libertad del pensamiento y de la actuación. Ayer habíamos invitado a un panel una colega de India que luego no pudo participar, Shara Ravi. Y no pudo participar porque se le dijo que podría terminar en la cárcel por participar. Lamentablemente, el no participar no lo ha evitado. El régimen de Modi la detuvo hoy. Hoy hemos hablado mucho de la actuación, pero hemos de constatar que en el norte privilegiado podemos actuar, podemos pensar, podemos incluso meter la pata, pero arriesgamos poco. Mientras que personas en otras regiones que luchan por otra vida tienen que asumir muchos riesgos y hay una jerarquía de peligros porque estamos expuestos a esos peligros de manera diferente. Esto a título de introducción para nuestro panel de clausura. ¿Qué podemos hacer desde Europa? ¿Qué responsabilidad tenemos para poder debatir cuestiones como esta? Siempre debemos contar con la perspectiva de personas no europeas. Por ello hemos invitado a Mark Haywood, un periodista de Suráfrica, médico internacional. Desde hace muchos años está en estrecha colaboración y contacto con Mark Haywood. Es autor del Daily Maverick, uno de los periódicos online más leídos de África. Trabajó durante muchos años en campañas de acción y además es uno de los luchadores más conocidos para el acceso a medicamentos antirretrovirales. Para los infectados de VIH, SIDA, luchó porque fuera un derecho de todos, no solo de los privilegiados en el norte. Hoy hablará de las consecuencias de la pandemia del COVID y del escándalo increíble del nacionalismo de vacunas. El mundo se basa más que nunca en el poderío de los ricos y dejamos o no nos damos cuenta de lo tonto que es tener ese sistema así. Mark, tienes la palabra. Buenas tardes y un saludo desde Suráfrica. Es para mí un gran privilegio estar con todos vosotros en esta conferencia. He estado escuchando durante las últimas horas. Espero que la conferencia haya sido generosa hasta esta parte y que haya generado energía y también rabia, incluso, para que todos entendamos lo que hemos de hacer para cambiar el mundo. Nuevamente se nos ha revelado el nivel de inequidad debido al COVID-19. Tengo el privilegio de participar en este panel esta tarde y reconocer muchos años de compañerismo con médico internacional. Hemos trabajado juntos en las trincheras alrededor del tema de acceso a la medicina y al sistema sanitario. He escuchado con gran interés la intervención de Tomás Gebauer y de hecho me queda muy poco que añadir porque tengo la sensación de que Tomás lo ha expresado todo muy bien. Ha expresado bien los desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo y ha explicado también la importancia crítica de los activistas y de que los activistas pinten un cuadro de alternativas que pueda motivar y activar a mucha gente en el mundo. Se me ha pedido hablar esta tarde del COVID-19 tal como nos afecta en Sudáfrica y otros países en vías de desarrollo. Hablar del nacionalismo de vacunas que ahora de forma bastante predecible aflora desde que aparecieron las primeras vacunas a finales del año pasado. Antes de entrar en materia, sin embargo, antes de tomar la perspectiva africana y explicar cuál podría ser la responsabilidad de Europa, creo que es importante resaltar nuevamente cómo debemos entender el desafío que nos plantea el COVID-19 de ahora en adelante. Creo que en ese sentido es importante entender el COVID-19 como una cuestión que afecta a la sociedad. Fue la jornada o el día internacional de la justicia social y creo que la COVID-19 le ha arrancado, digamos, la mascarilla que tapaba las excusas y escondía las excusas de por qué hay tanta inequidad en el mundo. No es fortuito que esta pandemia esté más descontrolada en los países de mayor inequidad, en los países de menos libertad y en los países donde los sistemas de salud o sanitarios están peores y subdesarrollados. La COVID-19 rompe la dicotomía falsa entre países desarrollados y en vías de desarrollo. La idea de que hay un norte y un sur en el mundo. La mortalidad de la enfermedad tiene que ver sobre todo con la carencia de servicios de salud y de estabilidad. Quiero retomar algo que mencionó Tomás. Ese hecho exige un debate serio en torno a nuestra comprensión de la solidaridad en este momento del siglo XXI y de los pasos prácticos que deben emanar de ese análisis y esa comprensión. Cuando miro Suráfrica y lo comparo con los Estados Unidos, la India y Brasil, he de decir que estos otros países parecen ser muy distintos a primera vista. Sin embargo, están teniendo experiencias muy similares de esta pandemia. Son los más vulnerables, los sectores más deprimidos, quienes están más afectados por la COVID-19. Para esta conferencia creo que también es importante recordar que todavía no tenemos un cuadro completo de la pandemia, de esta enfermedad, de todos los números, porque depende de la complejidad y de la capacidad de los sistemas sanitarios el que se pueda cuantificar correctamente. Por ejemplo, en Suráfrica oficialmente hay un millón y medio de personas que han dado positivo en COVID-19. La realidad, sin embargo, es que con casi total seguridad hay tres o incluso cuatro veces más infectados por la COVID-19. Cuando me preparé para esta conferencia, encontré un artículo con nuevos resultados científicos, que han dado los testos de anticuerpos en personas que donaron sangre este año. En una de nuestras provincias, el Cabo Oriental, el 56% de las personas que fueron a donar sangre y fueron testadas, dieron positivo en COVID-19. No es un país, es una provincia de Suráfrica, pero si fuese un país, sería el de mayor mortalidad en el mundo por COVID-19. Y no es difícil identificar los motivos. Se debe a la pobreza, a la malnutrición, a la no prevención de enfermedades infecciosas y al mal gobierno. Lo que podríamos decir de Suráfrica también es aplicable a otros países africanos y otros países en vías de desarrollo. En la primera ola de la COVID-19 se dijo que África se salvó del impacto pleno de la enfermedad. La segunda ola empezó en noviembre y diciembre y sigue notándose ahora y ahora vemos un impacto mucho mayor en los sistemas frágiles de sanidad. En muchos países en vías de desarrollo no se valora la vida, ni tampoco la morbilidad o la enfermedad. No se registra, no se cuantifica debidamente. Entonces, con miras a Europa, hay que entender que en los países en vías de desarrollo, el impacto de la enfermedad sobre la mortalidad y la morbididad, de hecho, es mucho más profundo de lo que quizás piensen hasta ahora. Quiero enlazar con el segundo punto que tiene que ver con la solidaridad y con lo que Europa puede hacer. Si la COVID-19 se aprovechó de las injusticias e inequidades sociales, la consecuencia de esta epidemia va a ser el incremento de la desigualdad, el empeoramiento de la injusticia y un cambio en las determinantes políticas y económicas. Hemos de entender que si no somos exitosos en nuestras campañas, por ejemplo, contra el nacionalismo de las vacunas o en la búsqueda de la equidad entre países, saldremos del túnel de esta pandemia debilitados, mucho más debilitados, por ejemplo, frente a la corrupción de los gobiernos o al autoritarismo que antes de entrar en el túnel. Uno de los mayores peligros con los que nos encontramos es que controlamos la pandemia y después volvemos a la normalidad. Deberíamos debatir no sobre la cuestión de cómo volvemos a la normalidad, entre comillas, sino cómo prevenimos un retorno, una vuelta a la normalidad anterior a la pandemia y que dio lugar a la pandemia global. Permítanme retomar como ejemplo mi país, mi propio país, para ilustrar el argumento. En Sudáfrica, la COVID-19 y los confinamientos, cierres y las respuestas antihumanas que se dieron para limitar la transmisión de la enfermedad ha costado como mínimo 3 millones de empleos. El desempleo en Sudáfrica ahora supera el 30%. Hay 12 millones de surafricanos hambrientos, malnutrición y algo más que no se debate lo suficientemente. Y creo que es verdad en muchos otros países la manera, o mejor dicho, el impacto que la COVID-19 tiene sobre el cuidado, los cuidados de otras enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en relación a la tuberculosis o el VIH o la inmunización de los niños contra muchas otras infecciones y los servicios sanitarios básicos que consideramos un derecho, tanto en Sudáfrica como a nivel internacional. Entonces, los pobres, los sectores más pobres de la población se han llevado los palos de la COVID-19, mientras que los ricos han quedado relativamente libres de ese impacto. Se han podido liberar en gran medida del impacto. Pongamos, por ejemplo, que en cuestión de 24 meses hay una combinación de vacunas, habrá vacunas y tratamientos que han podido suprimir, deprimir la curva del virus. Habrá otras consecuencias económicas y sociales del virus que, sin embargo, probablemente serán ignorados y pasados por alto por los gobiernos que querrán volver a la normalidad. Entonces, ¿con qué lidiamos cuando hablamos de la COVID-19? Ha pasado un año desde que se declaró pandemia esta epidemia. Hasta ahora, la respuesta internacional viene siendo un desastre. La pandemia pilló del pie cambiado a muchos gobiernos y sistemas sanitarios. Estos sistemas habían sido privatizados, debilitados y carecían de fondos y de recursos suficientes. Entonces, aquí está el núcleo de las futuras pandemias y del riesgo que corremos. La respuesta a la crisis no ha contado con el liderazgo político necesario. No se ha atendido tampoco a las normas y reglas internacionales, ni a los en salud, ni a los derechos. Hoy se ha hablado del solapamiento de la COVID-19 con derechos sociales y económicos. No hay que buscar mucho para encontrar recomendaciones sobre la COVID-19 y el derecho al agua, el derecho a las medicinas, COVID-19 y derecho a la seguridad social. Aún así, ninguna de estas recomendaciones realmente se han implantado por parte de los gobiernos cuando preparaban su respuesta a la pandemia. Pero tampoco es sorprendente, porque como se dijo antes, hay que recordar que no se puede separar la respuesta ante la pandemia de las crisis políticas y económicas que existían con anterioridad en nuestro mundo. No podemos esperar que se produzcan milagros o que los gobiernos se sobrepongan a todas las dificultades que no supieron resolver antes. No podemos esperar que repentinamente se les ocurran soluciones brillantes ante el virus que ponen en riesgo no a todos en igual medida, sino que a los vulnerables y pobres más. Entonces, seguramente la aparición de las vacunas marca una nueva etapa. Sin embargo, el acceso a las vacunas es muy diverso y algunos piensan que en los países industrializados la vacuna nos va a permitir retomar rápidamente el control. En Sudáfrica, al día de hoy, no se ha vacunado ni una sola persona. Es probable que el programa de vacunas empezará en Sudáfrica en las próximas semanas, pero ni en Zimbabue, ni Malawi, ni Sambia, ni otros países de la región podemos afirmar lo mismo. Seguirán siendo los países más azotados por la pandemia sin intervención farmacéutica ni asistencia. Entonces, al reflexionar sobre esta trayectoria, hemos de considerar que la COVID-19 no será algo pasajero, algo transitorio, sino que va a ser una característica de la injusticia e inequidad en bastantes países a lo largo de varios años. ¿Cuáles deberían, por tanto, ser los pilares o los baremos con los cuales medimos la respuesta a la pandemia? En primer lugar, el marco internacional de derechos humanos. En segundo lugar, la ciencia que se invoca tantas veces, pero esto incluye también las ciencias sociales, no solo las médicas. Y en tercer lugar, los fundamentos normales de la salud pública. La revista The Lancet definió unas prioridades que permiten suprimir la pandemia y limitar la transmisión del virus entre personas en la comunidad y cómo financiar la lucha. Se presenta a veces de manera muy abstracta y separada de la pobreza y de las condiciones de vulnerabilidad. Yo estoy de acuerdo con las prioridades que define The Lancet, pero ¿qué significa esto para los activistas, particularmente en Europa? Yo sugiero seis puntos. El primero es necesario salir de conferencias como estas y movilizar las comunidades de una manera que vincule la crisis del coronavirus con otras luchas, por ejemplo, contra la xenofobia, la inmigración y otros problemas más. La COVID-19 ha hecho que millones y millones de personas adicionales hayan visto las desventajas, los menoscabos del capitalismo. Sin embargo, todavía nos falta por construir un programa futuro. También, y como han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, hay que fortalecer la OMS a la OMS, pero con un marco mucho más sólido de responsabilidad, de rendición de cuentas y de transparencia. Como se hizo durante la epidemia del SIDA, hay que insistir en que el derecho a la salud supera los derechos de propiedad intelectual y que los países europeos, por ejemplo, deben apoyar en la exigencia de Suráfrica de suspender las normas habituales de la OMC en cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Sin ello, no vamos a poder mitigar el impacto de la epidemia. Y para terminar, diría, y por último diría, que hay que diseñar un plan post-COVID de reconstrucción. La COVID-19 produce un trauma muy similar a otros momentos que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, ya sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el momento en Suráfrica donde se venció el colonialismo y el apartheid tras 350 años. Necesitamos un reinicio mental para asentar nuestras prioridades. Y este reinicio ha de tener lugar en el marco del Movimiento Internacional por los Derechos Humanos. Les agradezco a todos su atención y ahora voy a dejarles la plana a quienes hablarán después. Marc, tengo una pregunta para ti, porque yo siempre me pregunto por qué no ha sido posible sacar las conclusiones de la experiencia de las patentes contra los antirretrovirales y aprender las lecciones de ese momento. Parece que hoy es más fácil incluso patentar las vacunas de lo que fue patentar los antirretrovirales en aquel momento, porque no aprendemos de las crisis internacionales de salud y actuamos de manera acorde. Bueno, este es otro debate separado, pero creo que es uno de nuestros fracasos, de los fracasos de la sociedad civil. No hemos aprendido las lecciones en medida suficiente del azote del VIH-SIDA. En Sudáfrica, es que parece que estamos volviendo atrás hasta el principio. A principio de los 2000, hacia 2000, incluso de 2017-8, la movilización internacional que llevó al acuerdo de Doha de 2001, las empresas farmacéuticas, las grandes marcas, estuvieron con la espalda contra las cuerdas, estaban en la defensiva, porque se expuso la manera de la que primaban o la que priorizaban el lucro. Sin embargo, después de 2007, las empresas farmacéuticas pudieron reagruparse, porque ya no había un movimiento visible, poderoso, que les acusaba y les retaba. Se reorganizaron, cambiaron, se comieron las empresas, los laboratorios de genéricos y apretaron las clavijas a países como la India, que se estaba posicionando como la farmacia del mundo, porque India rechazaba las reglas internacionales de propiedad intelectual. Entonces, el problema está en que los activistas bajamos la guardia y nos distrajimos en un momento clave y no hemos tenido el mismo éxito en cuanto a medicamentos contra el cáncer, la tuberculosis y recursos diagnósticos. Gracias, Mark. En una entrevista que publicó Médico, dijiste que hemos de ser más visibles, más oíbles. No debemos escondernos tras nuestro propio miedo ante la COVID, sino hemos de entender los impactos que despliega en otras partes del mundo. Mark indica cómo han cambiado también las empresas farmacéuticas. Y esto me da pie, quizás, para anunciar a Miriam Sague Maas. Ella es jurista, abogada, y desde hace muchos años trabaja en el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos. Es vicedirectora en la actualidad. Nos conocemos desde hace muchos años de largas luchas. Intentamos que las empresas alemanas respondan por la explotación y el maltrato de los trabajadores y las trabajadoras en las fábricas del textil en Bangladesh, que han tenido que pagar incluso con sus vidas y con su salud por las malas condiciones en los puestos de trabajo. Como dijo Sandro Mezzadra ayer, vemos aquí ejemplos del capitalismo más absoluto. Ha habido debates globales sobre cómo acotar, digamos, a las empresas textiles, cómo impedir esa explotación tan cruel, y qué mecanismos existen para destruir ese poderío del capitalismo total. Gracias por la invitación y gracias también por esta conferencia súper interesante que he podido presenciar en los últimos días. Creo que primero quiero explicar por qué hemos de hablar sobre el derecho y por qué hemos de comprender el derecho como uno de los mecanismos con los que podemos luchar. En esta conferencia lo hemos visto en muchas facetas distintas. Se ha hablado de la injusticia de nuestro sistema económico global. Y si nos preguntamos cómo dicho sistema se organiza, pues se organiza sobre todo en base a normas jurídicas. Y el derecho, por lo tanto, organiza la economía y también la explotación. Y de allí emanan nuevos derechos que le dan a las grandes multinacionales más poder todavía. El derecho permite el acceso a materias primas en un modo postcolonial a través de los acuerdos de libre comercio, pero también a través de los derechos de propiedad intelectual, se les da la posibilidad a las empresas de acceder a materias primas. En el Amazonas, por ejemplo, hay pueblos originarios que tienen conocimientos tradicionales, de medicina tradicional, de plantas medicinales, etcétera. Y estos conocimientos les son rebatidos por las empresas para sacar un beneficio. Y todo ello se organiza a nivel internacional también a través de los acuerdos de protección de las inversiones, los acuerdos de libre comercio. Por una parte, así se brinda el acceso a las materias primas, a las minas de metales, por ejemplo, y como grupo internacional, luego puedo exportar esas materias primas. El derecho me lo permite y puedo sacar un beneficio sin que tenga que asumir ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias ecológicas o sociales. Y este es el tercer aspecto en el que se excluyen a las personas de los derechos. En el derecho internacional económico, existe el término de la propiedad. La propiedad se protege ante, por ejemplo, los intereses de la comunidad o ante los derechos sociales o humanos. Y a nivel más detallado, también tenemos el derecho social, mediante el cual los grandes grupos multinacionales se pueden organizar de tal manera que pueden actuar en todo el mundo. Pero cada entidad de la empresa no asume ningún tipo de responsabilidad por lo que la misma empresa hace en otro estado. Es decir, que Nestlé, por ejemplo, que tiene su sede principal en Ginebra y luego tiene una sucursal en Colombia, y los beneficios se llevan a Suiza y no tiene ningún tipo de responsabilidad para lo que ocurre en la sucursal en Colombia. Y si pensamos en las cadenas de suministro globales, las cosas son peores todavía. Las estructuras comerciales se basan siempre en un contrato de compra. Y allí se parte del supuesto de que las entidades firman un contrato, pero no tienen ninguna responsabilidad fuera del intercambio de mercancía por dinero. Las cadenas de suministro internacionales no se preocupan, por ejemplo, por las condiciones de trabajo o por el cumplimiento de estándares ecológicos. Esto quería decirlo a modo de introducción. Así es como funciona el derecho. Entonces, tenemos que ver que también existen otros derechos. Por ejemplo, los derechos humanos sociales, los derechos colectivos. Y estos deben actuar de contrapeso de los derechos de los poderosos. Y aquí tenemos que hablar otro idioma del derecho y tenemos que exigir otras cosas. El reto es el siguiente. Dentro de los mecanismos existentes, no solo tenemos que contraponer otros derechos frente a los derechos de las multinacionales, sino frente a la pandemia y a la crisis climática, también tenemos que incluir la relación entre el ser humano y la naturaleza. Así que el movimiento de los derechos humanos también debe optar por un planteamiento más holístico. Los derechos humanos deben verse como derechos humanos en relación con la naturaleza. Y los oradores provenientes de América Latina lo han dejado bien claro. Y creo que en Europa podemos aprender mucho de ellos. Hay que entender los derechos humanos de manera más holística, en relación también con la naturaleza. Y los derechos humanos colectivos, en realidad, ya están reconocidos. Y sin embargo, no conseguimos llevarlos a la práctica en contra del derecho de propiedad, por ejemplo, que es muy limitador o frente al derecho de la propiedad intelectual. Así que debemos plantearnos en el marco jurídico qué es lo que significa la responsabilidad legal, cómo definimos la responsabilidad ante los retos globales, qué significa la responsabilidad ante las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, qué significa la responsabilidad legal de cara a los orígenes históricos de la crisis climática. ¿Y qué pasa con la responsabilidad de las generaciones anteriores para con la generación actual y las siguientes? ¿Y cómo nos planteamos los orígenes en el contexto global? Y yo creo que como juristas debemos celebrar un intercambio con los activistas para abordar estos temas y para contraponer nuestra opinión a los conceptos comerciales. Y uno de los puntos de partida donde esto lo podemos hacer, uno de los foros en los que podemos enfrentarnos al orden económico mundial, son los tratados de la ONU, mediante los cuales las multinacionales deben asumir una responsabilidad internacional en su sede central, una responsabilidad a lo largo y ancho de toda la cadena de suministro. Y hay iniciativas parecidas también a nivel nacional. En Suiza, por ejemplo, se presentó un proyecto de ley. No voy a decir que haya fracasado, pero tampoco ha tenido tanto éxito como hubiéramos deseado. Pero también existen derechos parecidos en Francia y en Alemania, o por lo menos se están debatiendo actualmente proyectos de ley para las cadenas de suministro, para que las multinacionales europeas asuman su responsabilidad como contraparte de la externalización completa de la responsabilidad. Así que existen foros de política real donde podemos librar esta batalla. y también, y esto lo hacemos en el ECHR, debemos tener en cuenta también los aspectos políticos. Queremos mejorar el derecho, queremos luchar por un derecho mejor y a la vez tenemos que aprovechar el derecho existente para luchar contra las hegemonías existentes, porque podemos utilizar el derecho existente en contra de los poderosos. Podemos decir, no más, queremos que nuestro orden económico mundial funcione de otra manera. Esto lo demuestra la demanda de cuatro trabajadores pakistaníes en contra de la multinacional textil Kik, que han dicho, no estamos dispuestos a aceptar la estructura dentro de la multinacional y por lo tanto la matriz es la responsable del incendio que le costó la vida a tantísimos trabajadores. También hubo una demanda de agricultores suizos contra Singenta que usaron el derecho de consumo de Suiza diciendo, nosotros hemos empleado este pesticida y nuestra salud ha sufrido muchísimo y por lo tanto exigimos una compensación, una indemnización por parte de Singenta. También hubo comunidades mexicanas indígenas que presentaron una demanda ante un consorcio energético francés diciendo, todavía no nos han quitado nuestras tierras pero las consultas que están teniendo lugar ponen en tela de juicio nuestros derechos indígenas sobre la tierra y por lo tanto queremos prevenir, tenemos que detener este proceso ante los tribunales franceses, queremos que nuestra voz se escuche, queremos participar en la decisión sobre el uso de las tierras. Así que tenemos que luchar de manera concreta, tenemos que decir no más los consorcios aprovechan el derecho de tal manera que es ilegal, que es errónea y nosotros tenemos que defender nuestros derechos, de esta manera podemos crear nuevos espacios, quizás sean espacios limitados pero yo creo que vale la pena y los campesinos mexicanos que van por ejemplo a Francia para reivindicar sus derechos o que campesinos vayan ante los tribunales de Suiza para presentar su demanda en contra de una multinacional demuestra que esto puede funcionar. Y me gustaría hacer un comentario sobre la siguiente cuestión. Se ha preguntado si el derecho realmente puede suponer una solución. Claro que de momento solamente he mencionado soluciones parciales pero hablemos de la pandemia. Cuando la pandemia llevó a los grandes cierres en Europa al confinamiento en marzo y abril del año pasado y durante semanas o incluso meses el consumo se congeló en Europa se perdieron muchos puestos de trabajo en Bangladesh. Hubo muchas bancarrotas en Bangladesh porque las empresas textiles de Europa se negaron a pagar las prendas que habían pedido y por lo tanto la economía de Bangladesh al cabo de pocos días estaba al borde de la bancarrota y por lo tanto vemos que en el orden económico mundial las multinacionales europeas y el consumidor europeo tienen muchísima influencia. Si las empresas europeas hubieran tenido una obligación una responsabilidad de proteger el derecho de la seguridad social y si las empresas europeas tendrían que haber aportado su granito de arena a la implementación de este derecho de protección social durante todas las empresas como CEI, A, KIC, etcétera tendrían que haber aportado su contribución a un a este sistema y en este caso los trabajadores de Bangladesh no se hubieran visto sumergidos en una situación tan nefasta yo no estoy diciendo que las empresas deben ocuparse de la seguridad social o de la protección social pero yo creo que las empresas si tienen una responsabilidad C, A, H, M, etcétera tendrán que cambiar sus prácticas comerciales sus políticas de precios su forma de adquisición y el modelo del fast fashion no podría seguir adelante si estas empresas tuvieran la obligación de proteger los derechos sociales también en los países de producción así que los mecanismos jurídicos igual no suponen la única solución pero por lo menos son parte de la solución por la que debemos luchar si la ley de cadena de suministro que no solamente existe en Alemania y en Francia y en otros países está debatiendo actualmente también demuestra que en la opinión pública europea existe un malestar creciente acerca de que hay trabajadores en las regiones más pobres del mundo que son explotados para que nosotros dispongamos de esta ropa de moda barata esto lo vemos en la opinión pública pero tú crees que los derechos que acabas de describir realmente se pueden llevar a la práctica o no se va a cumplir el deseo de llamar a la responsabilidad a determinadas empresas bueno yo creo que es un poco prematuro decir sí o no porque antes de ayer se ha presentado el proyecto de ley sobre las cadenas de suministro es un texto que tendremos que estudiar y está claro que los cabilderos van a intentar excluir por ejemplo una responsabilidad civil el proyecto de ley francés perdón si ya se ha convertido en realidad ya es ley y desde el año pasado ya se pueden presentar demandas ante los tribunales y siempre estamos hablando de luchas hegemoniales claro que las empresas intentan interpretar estos derechos de tal manera que prácticamente no hay cambios y que lo único que se amplía quizás un poquito es el concepto de la responsabilidad social corporativa pero yo creo que es muy importante que participemos en esta lucha y que participemos también en la interpretación porque las empresas quieren interpretar las nuevas leyes de a su manera y nosotros queremos hacerlo a la nuestra y esto es una lucha muy importante también hubo una demanda por parte de un campesino peruano en contra de la empresa energética alemana rwe es otro ejemplo de ello no sabemos lo que va a pasar no sabemos tampoco lo que puede ser eficaz o no pero hay gente que dice que lo del derecho es demasiado complicado etcétera pero a mí me gustaría darte la razón a ti participáis por ejemplo en un proceso contra unos torturadores de Siria un proceso que está teniendo lugar en Koblenz y es que demuestra que los temas globales se pueden incorporar en el archivo de la memoria historia global cuando se tratan estas violaciones de los derechos humanos cosa que quizás no era de esperar y que tiene una gran importancia estoy convencida Miriam de que habrá bastantes preguntas en el chat a las que podrás contestar más adelante en esta conferencia abordamos un tema muy importante que es que en el norte global tenemos que descolonizarnos que tenemos que olvidarnos de nuestra memoria colonial de los últimos 500 años tenemos que poner ante la de juicio toda la imaginación del mundo si queremos reconstruir el mundo en serio contamos con la presencia de Vanessa Eileen Thompson es doctora en sociología y actualmente docente en la universidad europea de Frankfurt hola Vanessa trabaja sobre todo sobre cuestiones de racismo y coloniales y la investigación también de la cuestión del género en su contribución hablará de la importancia del abolicionismo y debo reconocer que es un tema que yo desconocía antes de la conferencia y para prepararla primero tuve que entender de qué se trata también hablará del movimiento Black Lives Matter y lo que tiene que ver todo esto con la reconstrucción del mundo muchas gracias gracias por la oportunidad de poder intervenir aquí y especialmente por organizar esta conferencia gracias también a todas las personas que se ocupan de toda la técnica y los intérpretes y los intérpretes están contribuyendo a que esta conferencia sea accesible para muchas personas las contribuciones de los últimos tres días y los debates que se han mantenido en mi opinión han abordado y criticado algunos de los problemas fundamentales y más profundos de este mundo un mundo en el capitalismo neoliberal racializado de género y también se han apuntado ya posibles alternativas y soluciones tras algunas de estas aportaciones me gustaría hablar del abolicionismo como reconstrucción del mundo centrándome en especial en las luchas por las vidas negras ya que el año pasado ante el movimiento Black Lives Matter esto ha cobrado mucha importancia en el panel sobre Haití hace dos días ya se ha señalado que las luchas por y en torno a la vida negra se remontan muy lejos histéricamente teniendo también uno de sus inicios en la revolución haitiana en la primera revolución exitosa de las personas negras esclavizadas hemos visto actualizaciones aunque bajo diferentes signos de esta revolución en el último año las protestas de Black Lives Matter y me gustaría señalar que BLM también es Black Liberation Movement o sea Movimiento de Liberación Negra no se pueden reducir al año pasado ni encontraron sus inicios en el 2020 pero creo que ante el trasfondo de la pandemia estas protestas y movilizaciones fueron las que movieron muchas otras acciones transnacionales más grandes en la historia del antirracismo no solo en Estados Unidos sino también en Europa en países de África por ejemplo las protestas de End SARS en Nigeria las protestas contra la violencia policial en Kenia y América del Sur las protestas y los movimientos se han desencadenado por la violencia policial especialmente contra personas negras pobres y marginadas pero también luchan contra otras formas de violencia estatal producidas por ejemplo por prisiones los campos y los regímenes fronterizos y militares los movimientos transnacionales en torno a Black Lives Matter también luchan contra el racismo medioambiental contra las políticas de austeridad y la explotación contra la violencia doméstica y sexual contra la falta de vivienda por la expansión de la asistencia sanitaria social y por la justicia ecológica social e interseccional me gustaría señalar dos puntos que me parecen no solo útiles sino fundamentales para la cuestión de la reconstrucción del mundo el primer punto se refiere al aspecto del entrelazamiento o el entrelazamiento de las luchas en las luchas por las vidas negras se ponen de manifiesto los entrelazamientos de las instituciones de poder estatal por ejemplo el entrelazamiento de la vigilancia policial la policía urbana o la policía de los mares o el complejo entrelazamiento del campamento y la prisión como han dicho Angela Davis y Gina Dent la prisión es una frontera y la frontera es una prisión y su gestión de grupos construidos como superfluos y la producción de mano de obra racializada pero también existe una relación una escandalización una politización en el entrelazamiento de los campamentos en las fronteras externas o también en los países de Europa Occidental y constantemente causan muertes prematuras y la campaña de la legalización ahora está poniendo el dedo en la llaga pero estos movimientos también muestran entrelazamiento de nacionalismo e imperialismo también a través de una externalización de fronteras que reactualiza cada vez más las relaciones imperiales otro entrelazamiento se refiere al análisis de la interacción entre la violencia estatal y la violencia interpersonal y que a una crítica de la violencia debe tener en cuenta ambas vemos aquí pues no sólo una perspectiva decididamente interseccional caracterizada sobre todo por la autorreflexión de la propia posición y ubicación sino también una interseccionalidad de las luchas las luchas se entrelazan y la crítica y las protestas también se dirige a la interseccionalidad también de las estructuras de explotación el segundo punto se refiere a la perspectiva que permiten las teorizaciones y los movimientos negros radicales y que está vinculada a una crítica radical del cosmopolitismo liberal y de los conceptos liberales de seguridad ciudadanía y también de derechos humanos que es decir conceptos y normas cuya génesis está intrínsecamente vinculada a la licitación violenta la explotación y la deshumanización de gran parte de la humanidad Franz Fanon ya señaló en 1961 que es necesario abandonar Europa para salvar el mundo y el título de este panel es efectivamente la responsabilidad de Europa y voy a ahora citar a Fanon y su traducción española abandonen esta Europa en la que nunca se termina de hablar del hombre y sin embargo asesinan a los hombres donde quiera que los encuentren en la esquina de cada una de sus calles en todos los rincones del planeta acaba la cita en los condenados de la tierra Fanon elabora las lógicas diferenciales y destructivas del capitalismo colonial mostrando que los condenados de la tierra se producen mediante la sobreexplotación la criminalización y la deshumanización al mismo tiempo sugiere que el capitalismo colonial no solo produce a los condenados sino que también condena a la tierra el abandono de Europa en el sentido de Fanon se refiere a la ruptura radical con los conceptos políticos y sociales las economías y las relaciones liberales al tiempo que se abren nuevos mundos y horizontes Ashir Membe ya ha señalado hoy que el mundo no puede reconstruirse únicamente sobre la base de los valores de la ilustración europea y también leí las palabras de Musa Changari de que todo debe cambiar en este contexto las perspectivas abolicionistas transnacionales y las teorizaciones de la crítica radical negra como también son evidentes en las luchas por las vidas negras nos recuerdan que los problemas en este mundo capitalista la sobre explotación y el extractivismo de género y racial la guerra y la expansión de los regímenes de seguridad los regímenes fronterizos los campos y las prisiones el aumento de la pobreza y la violencia interseccional el apartheid sanitario la producción de muertes prematuras el creciente uso de la violencia en la problemática política y social no pueden resolverse mediante la inclusión en los marcos y órdenes liberales de seguridad propiedad subjetividad o derecho órdenes que discurren por dimensiones necropolíticas y binarias las luchas por las vidas negras no abogan por reformas del poder estatal por reformas del complejo fronterizo industrial sino por la abolición como reconstrucción radical del mundo el abolicionismo no es simplemente la abolición sino la creación de relaciones formas de vida instituciones y estructuras nuevas en las que como explica Ruth Wilson Gilmore la vida pueda florecer ayer hablamos de la revolución por la vida el abolicionismo es históricamente y actualmente una parte fundamental de esa revolución desde las luchas por la abolición de las economías de plantación y la esclavitud de donde viene el abolicionismo históricamente como un movimiento que estaba a favor de abolir las economías de plantación y la esclavitud pero también las luchas contra el colonialismo y el neocolonialismo donde es particularmente la contribución colectiva a menudo invisible de las mujeres de los grupos marginados donde las prácticas del abolicionismo se articulan como revolución por la vida al mismo tiempo y con esto me refiero al tercer punto el último punto la reconstrucción como incorporada en prácticas y horizontes que en parte ya están ahí y quiere decir que no solamente se trata del futuro que está fuera de nuestro mundo actual sino de prácticas que ya están en los márgenes y ya se presentan de manera marginal establecidas en las comunidades cimarrones del Caribe y América durante la esclavitud las formas de infraestructuras liminales y también a menudo efímeras de las personas criminalizadas explotadas e ilegalizadas en las prácticas de ayuda mutua y solidaridad relacional y las políticas de cuidado de los colectivos marginados especialmente queer y trans la reparación no se refiere solo al pasado o el resarcimiento no se refiere solo al pasado ni a cuestiones monetarias o de mera supervivencia la abolición es una presencia como nos recuerda Ruth Wilson Gilmore y es una práctica de depender y relacionarse radicalmente con los demás sin dejar a nadie atrás en este sentido las luchas por la vida negra como proyecto abolicionista de reconstrucción del mundo son inherentemente solidarias con las luchas de los pueblos indígenas y otros grupos marginados quiere decir que no solamente estamos hablando de personas negras aquí sino también indígenas y marginados desde una perspectiva abolicionista la negritud la blackness es una política de solidaridad desde la designación de lo negro por ejemplo la designación de lo negro en el contexto de Haití donde se llaman negros aquellas personas que también activamente lucharon contra la esclavitud o la negritud política tras las movilizaciones antirracistas del siglo XX y el movimiento Black Lives Matter como movimiento multiracial transnacional estos entrelazamientos de Black Lives Matter las luchas y el cambio radical de instituciones al mismo tiempo deshaciéndose de sistemas de control estatal y sistemas de poder estatal nos dan una base para una globalización desde abajo y una realización de una democracia abolicionista muchas gracias gracias Vanessa y esto es importante que lo hayas mencionado igual una pregunta por mi lado ¿por qué hace referencia al término abolicionismo y cómo se puede poner en contexto con lo que ha dicho Mark Hayward que después de la pandemia va a haber una agudización de la violencia institucional no solamente aquí sino también en países como en Sudáfrica para controlar socialmente la pandemia parece que va a haber cada vez más poder o una violencia institucional con la palabra del abolicionismo que tú has introducido podemos ampliar el horizonte y hacer referencia a este peligro que está ahí palmariamente yo creo que por un lado es muy importante que la historia del abolicionismo sea pasando de las luchas contra la esclavitud y el colonialismo siempre estaban estrechamente vinculadas con una reconstrucción radical de sociedades democráticas nunca se trataba solamente de abolir la esclavitud si no también de lo que llaman las democracias abolicionistas pero lo que vemos en cuanto a la continuidad de colonialismo y la esclavitud que a pesar de la abolición formal de la esclavitud la abolición formal de estructuras coloniales de alguna manera las condiciones marco sociales no han cambiado en Estados Unidos por ejemplo ahora más personas sobre todo personas negras están en prisión que las que trabajaban en plantaciones y muchas de las instituciones como la policía o las prisiones han asumido muchas de las prácticas del colonialismo y de las plantaciones y las han reactualizado las han transferido a la situación actual y el reciente abolicionalismo desde el siglo XX se concentra sobre todo a las instituciones de poder estatal y estamos hablando de sacar a la sociedad de las prisiones de deshacernos de regímenes criminales y yo creo que estas perspectivas son importantes por un lado porque tratan la continuidad histórica de lo que es el castigo la explotación y como funciona en el capitalismo neoliberal pero al mismo tiempo se concentran en una transformación radical de estructuras e instituciones que son positivas para la vida en vez de destructivas para la vida o que castigan o ejercen violencia y yo creo que ante el trasfondo de la pandemia estamos justamente en una encrucijada se trataba la cuestión del portal la cuestión del portal como pasamos por este portal yo creo que al hilo de lo que ha dicho Mark Haywood necesitamos un plan de reconstrucción y como podemos trabajar de manera colectiva para que el riesgo pero sobre todo también la expansión de regímenes de castigo que ya existen los centros la expansión de los castigos se necesita mucha movilización para contrarrestar este movimiento porque si no no se van a poder desarrollar la justicia social y las estructuras sociales gracias Vanessa muy interesante y creo que también responde la pregunta cuál es la responsabilidad europea ahora quiero pedirle a Milo Rao y quiero recordar lo que ha dicho Susan Bookmore que nada es obvio que tenemos mucho en común a pesar de que no exista solamente un fin revolucionario ella ha dicho que se requieren formas estéticas para lo que no es compatible se encuentra en un mismo marco hola Milo sigo promocionando la película de que estamos mostrando la película en el marco de nuestra conferencia a ella le encantó tu película el nuevo evangelio porque tú pusiste cosas en un marco que realmente son incompatibles ella habló de la última cena que recuerda la pintura de Da Vinci de la última cena y lo que están ahí son migrantes ilegales de Italia Milo entonces está aquí con nosotros en la sala virtual y su instituto también apoya esta conferencia muchas gracias por ello voy a presentarle muy brevemente aunque es muy famoso es productor de cine autor y productor de teatro del teatro de Gante y espero que tú nos puedas decir algo sobre cómo el arte o qué estética política podría conseguir unir alcanzar lo común y por qué vale correr un riesgo y vale la pena seguir trabajando para alcanzar esta nueva real vida gracias en primer lugar voy a disculpar si mi internet tal vez no es tan bueno estoy aquí en un apartamento cerca del teatro de Gante y no tengo influencia sobre la calidad del internet por si no me escucháis bien escribirme un breve mensaje en el chat para que pueda apagar la cámara gracias a Mark a Vanessa y a Miriam por ya las fantásticas contribuciones estoy de acuerdo con casi todo para empezar con el nuevo evangelio y la pintura de la que acabas de hablar la última cena ahí es verdad que hay refugiados ilegales alrededor de la mesa pero también pequeños campesinos italianos hombres mujeres musulmanes cristianos ateístas todos están alrededor de la mesa y esto es un poco una idea que quisiera añadir a lo que ya se ha dicho estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Miriam y Vanessa la relación entre ley y derecho por ejemplo la cuestión cómo podemos conseguir que la la solidaridad se desprenda del tiempo y del sueño y las normas que establece el derecho por ejemplo la ilegalización basada en el derecho la exclusión de personas basadas en el derecho con ello la esclavitud y otro punto que me interesa es cómo podemos alcanzar una solidaridad global o una perspectiva de lo que podría ser la solidaridad Vanessa mencionó la cita de abandonar Europa para rescatar el mundo o incluso para entender el mundo o entender lo que es posible dentro de Europa y que uno que está dentro de Europa no lo entiende digamos que fuera de los mitos europeos es imposible de pensar y hemos tenido algunos proyectos en Mosul o la Antigone en el Amazonas donde mitos europeos han sido exportados por ejemplo la Antigone junto con el movimiento de los sin tierra brasileña los brasileños y en el derecho europeo en el derecho alemán por ejemplo también tenemos la posibilidad de obras de arte que no se utilizan que nos hemos arrogado ilegalmente ocuparlo solidariamente esto no se puede hacer solamente en Brasil sino también se puede hacer cerca de Colonia por lo menos esto sería una posibilidad basándonos en la constitución lo mismo en Italia donde hemos ocupado casas en el marco del nuevo evangelio y quisiera hablar de un proyecto que acabamos de realizar y tratar el tema de cómo la solidaridad es viable porque justo en el contexto activista existe el mito de la diferencia lo que hace la solidaridad difícil y también de alguna manera hace desaparecer las diferencias y una última razón por la que la solidaridad es tan difícil es porque vivimos en un contexto de explotación y las relaciones humanas sobre todo en el arte sin el signo de la explotación son difíciles porque están dadas creo que en el arte hay dos posibilidades de la solidarización por un lado una solidarización a corto plazo en el marco de un proyecto simplemente decidir esto lo vamos a hacer en el nuevo evangelio decidimos que íbamos a intentar hacer una película del nuevo evangelio del evangelio del nuevo testamento ahí donde Pasolini y Mel Gibson rodaron sus películas con los actores de Masolini y Mel Gibson pero Matera fue ciudad cultural con estas personas que irónicamente o que realmente viven alrededor de esta ciudad miles de refugiados que se han explotado y legalizado por la política italiana y europea y trabajan en las plantaciones de tomate alrededor de esta ciudad de la cultura y han formado un elenco donde Jesús mismo es un activista de Camerún que lucha por los derechos de los campesinos de Camerún y tenemos muchos otros papeles de los discípulos con trabajadoras sexuales y refugiados de diferentes países porque la estrategia principal del dominio de la mafia en el sur de Italia hace imposible la solidaridad porque todos los grupos que actúan bajo el mismo sistema de la monocultura y de la explotación y de la ilegalización por ejemplo los refugiados rumanos nunca trabajarían con los pequeños campesinos italianos nunca trabajarían con refugiados africanos quiere decir que cada un cada país además está opuesto el uno al otro tenemos ahora gente de Camerún de Nigeria de Sudán de Congo les hemos unido les hemos unido junto con sindicatos italianos con organizaciones rumanas con ONGs y hemos intentado crear una solidaridad en el contexto de este proyecto diciendo vamos a poner en práctica este término de la justicia bíblica llevando a cabo una campaña a favor de estas personas y sobre todo al hilo de lo que ha dicho Miriam cuando me recordó una cosa cuando Jesús llegó a Jerusalén y dijo no he venido aquí para abolir vuestra ley solamente estoy aquí para finalizar la ley quiere decir que las leyes que necesitamos ya las tenemos en las leyes europeas existe el término del migrante ilegal eso no existe si forma parte de un proceso o no forma parte de un proceso no puede ser que medio millón de personas en Italia sean explotadas sin derechos laborales porque son ilegales y pasen por el circuito de la ley sin domicilio sin residencia y sin residencia no tienes derecho a trabajo sin trabajo no tienes la residencia y es un círculo vicioso y finalmente pueden cerrar estos centros y no les dejan salir de Italia por el convenio de Dublín están ahí fijos y decidimos hacer un proyecto artístico que por un lado era el intento de dejar cooperar a todas estas personas hacer una campaña conjunta con estas personas la campaña de la dignidad para imponer derechos básicos hemos como digo ocupado casas y con apoyo de la iglesia católica sobre la base de estas ocupaciones se convirtió en una sede en un centro para recibir papeles de trabajo o sea hemos entrado en la reforma del sistema la ligazación de las personas que participaron en este proyecto esto es el proceso a corto plazo que resulta del lado de la globalización o sea por ejemplo un proyecto que realizamos sobre el tribunal del Congo el parlamento mundial junto con médico donde decidimos que las fronteras nacionales del derecho y la política nacional la íbamos a dejar atrás para ver y estar al mismo nivel de la economía real la ley sobre las cadenas de suministro las responsabilidades que se identifican ahí y lamentablemente aquí se rechazó la regulación por falta de información del gobierno suizo a la sociedad vamos a suponer que estas leyes ya existen y entonces veremos que a esta escala también a escala artística el derecho no se explaya positivistamente en lo infinito sino que también ahí hay que negociar todo de manera compleja y no es equívoco y ahí tampoco se deshace la complejidad y yo creo que en el sector artístico eso también muestra la decepción de las personas después de brevemente reflorecer las posibilidades no hay contradicciones de repente vuelven otra vez a caer al otro nivel y ahí es donde comienza en mi opinión la estrategia a largo plazo tomo como ejemplo nuevamente el nuevo evangelio de nada vale hacer una revolución de la dignidad los sindicatos italianos y los ONGs los activistas de los diferentes países iniciar un proyecto y comercializar una película es importante que los canales de distribución de la política también sean solidarios que haya accesibilidad y que por otro lado que los contextos que se han creado las redes de la dignidad y de la solidaridad que se reflejan en un proyecto ejemplarmente durante dos meses esto es para mi la visión más importante de ser guionista o productor que lo que yo quiero alcanzar esta unión de la sociedad en un proyecto se alcance utópicamente y que esta realización utópica entonces se pase a una realización a largo plazo y el espectador asuma una responsabilidad como consumidor de películas o productos o sea que velemos por el hecho que lo que se muestra de lo que entra en la cadena de suministro esté disponible y junto con muchas ONGs los tomates que el Jesús de la película y los discípulos que se producen en estas grandes plantaciones se vendan en 15 supermercados de hecho en algunos supermercados alemanes austríacos y también en supermercados suizos y lo bonito del capitalismo es que es amoral o sea el capitalismo se adapta a la voluntad del consumidor y tal vez no para todos los productos pero para todos los productos básicos alimenticios existe una alternativa justa a lo que a los que solemos comprar y hace una semana tuve una conversación con Deleuze que es la cadena de supermercados más grande de Bélgica donde yo trabajo como director de teatro y me dijeron aquí tenemos todos estos supermercados orgánicos que compran los tomates porque no compras vosotros los tomates y este es el último mito de los grandes grupos los productos orgánicos y justos no son más caros simplemente el beneficio se distribuye más equitativamente o sea es un producto que se puede vender normal y corriente y de los supermercados me dijo eso es una buena idea pero si nosotros vendiéramos este producto diríamos al mismo tiempo que todos los otros se han producido de manera injusta mafiosa y yo creo que esta breve idea que se iluminó en la mente de este gerente de supermercados y que vemos como se ilumina a veces cuando hay votaciones o en el ejemplo de Miriam cuando hay un proceso que de repente tiene éxito y de repente uno se da cuenta uy si esto es justamente la razón por la cual existe un derecho de que la justicia y el derecho en cada caso individual o ley y derecho se unan y crean un caso precedente como si fuera el primer y último caso que esta conciencia se genere y esto para mí esto es la fuerza simbólica del arte y para ello sirve el arte donde este proceso difícil dialéctico donde algo que debería ser así se realiza con todas sus características negativas y se intenta crear otra temporalidad una responsabilidad frente a lo no nacido a la naturaleza una forma de pensar que por breve tiempo entiende intenta entender la globalidad de los problemas de que un fabricante alemán que es responsable de algo que ocurre o sea de que estos contextos en proyectos artísticos se reflejen se intentan reflejar y se intentan normalizar en el marco de estos proyectos artísticos esto es lo que hace el arte y lo intentamos traducir en la práctica en la mejor manera posible porque un proyecto artístico siempre es un elenco un proyecto de teatro solo es posible con 50 personas 100 personas y en este colectivo se preforma lo que se podría convertir en derecho social o sea el arte realmente crea un precedente tras otro y también muestra las posibilidades en el tribunal del Congo no era importante la jurisprudencia sino la posibilidad de que de repente ministros estuvieran ahí presentes hablaran y que se pueda hablar de que teóricamente existe una forma jurídica donde esto es posible como dijo Miriam estos pequeños espacios parciales a veces con pequeño éxito donde ocurren y donde se llevan a cabo estas cosas y vuelvo a la Biblia para finalizar después de lo que sabemos de la cultura europea de Oriente Miedo y el mito que surgió después del Testamento Nuevo lo que sorprende es que este libro muestra dos cosas que no sé en cuántos otros libros sagrados de la civilización existen por un lado la civilización fracasa Jesús es condenado a la muerte más brutal que jamás existe y fracasa por la falta de solidaridad en su pequeño grupo le delatan y fracasa por la falta de solidaridad en su propio pequeño grupo es un libro altamente dialéctico y al mismo tiempo de este fracaso también sacamos la fuerza por haberlo hecho por haber mostrado cómo podría haber funcionado por momentos para mí es una realización real y eso es lo que para mí ha sido tan importante de este libro a pesar de ello yo mismo soy ateísta y esto es válido para la mayor gran parte del grupo que participó en este proyecto muchas gracias espero que no me haya explayado demasiado muchísimas gracias he aprendido que nos podemos marchar de Europa sin salir de Europa y que el arte tiende un puente para abrir espacios utópicos permitir encuentros que desde el centro percibimos como periferia pero puede surgir una utopía diferente propongo lo siguiente porque nos hemos pasado del tiempo previsto vamos a admitir dos preguntas del público y ya terminar esta conversación en realidad interminable a ver Julia hay preguntas que haya hecho el público si hay varias bastantes sin embargo nos hemos preguntado si realmente vamos a poder sacar extraer dos preguntas para que las contestéis y la conclusión a la que hemos llevado es que no se puede hemos dicho que mejor podríamos hablar bueno mucha gente pregunta qué podemos hacer cómo podemos actuar o contribuir o también como gente que no somos activistas a tiempo completo sino gente muy normal entre comillas ciudadanos de a pie por ponerlo de alguna manera como tales que podemos hacer hoy escuchamos escepticismo sobre si el mundo realmente se puede reconstruir como lugar que permita que sea habitable el colonialismo en árabe se llama reconstrucción curiosamente así que qué posibilidades de reconstrucción existen desde una perspectiva individual política o desde otras perspectivas COVID-19 que marca un antes y un después en la historia del mundo y quizás también podáis intentar dar respuestas que le puedan dar pie a Milo Rao para hacer su próxima película o sea que haya poesía como para poderla convertir en inspiración para una próxima película no sé os lanzamos ese reto bueno Milo tú toma nota y nos dirás si crees que hay ideas como para hacer una película Mark tienes la palabra con mucho gusto que podemos aportar nosotros que podemos hacer nosotros creo que esta crisis ha engendrado un millón de iniciativas nuevas a nivel de comunidad en sistemas de alimentación de educación para contrarrestar el racismo la exclusión es fenomenal lo que la gente se ha visto a construir desde cero desde la base sugiero que es importante que la gente se involucre con estas iniciativas las apoye las respalde y vea que puede hacer para mejorar la sostenibilidad en su ámbito no sé si vamos a tener suficiente tiempo como para construirlos desde abajo desde la acera desde cero desde la base si tenemos un reloj que se acerca digamos a su final ¿no? ¿cómo podemos crear poder y poderío a nivel comunitario sin abolir las superestructuras que nos gobiernan? lo que yo saco en claro de este debate es que no debíamos sacar ninguna herramienta de nuestra caja de herramientas o sea no desechar ninguna herramienta ¿no? movilización social funciona de diversas maneras y los derechos humanos pueden ser un concepto que incluso reduce el poder según como se emplee creo que sería un error desconstruir la idea o deconstruir la idea de los derechos humanos hay un potencial radical que existe en los derechos humanos y finalmente y para declarar mi acuerdo con Milo todos en este panel todos en esta que hemos participado en la conferencia hablamos un idioma que es alienígena en cierto sentido y que no se entiende muy bien en digamos los frentes de las crisis entre la gente que sufre las crisis en primera persona así que hemos de buscar maneras de hablar a través de la poesía del arte del teatro de una forma que pueda crear empatía entendimiento y poder entre la gente son sugerencias apolíticas y personales de que pueden hacer allá en Europa pero en el poco tiempo del que dispongo es lo mejor que puedo hacer Miriam no sé si voy a poder decir o hacer sugerencias y propuestas para una película pero bueno algún que otro pensamiento creo que en muchos aspectos estoy de acuerdo con Mark y hago suyas o mis sugerencias creo que la pandemia el Black Lives Matter y muchas otras iniciativas nos dan la posibilidad de unirnos a redes locales a colaboraciones y cooperaciones locales a pesar incluso del confinamiento obviamente la pandemia nos hace preguntarnos cómo puedo ser solidario bajo estas circunstancias creo que hay potencial y no olvidemos tampoco el instrumentario clásico que también sirve por ejemplo esta iniciativa en Suiza o la campaña de las cadenas de suministro que se retoma a nivel de la Unión Europea los sondeos demuestran que la gran mayoría de la población tanto en Suiza como en Alemania la mayoría absoluta dice que no quiere aprovecharse o beneficiarse de la explotación de terceros de otros quieren productos justos y la iniciativa popular en Suiza este plebiscito demostró que la idea está arraigada fueron más bien problemas del derecho electoral quienes impidieron que saliera adelante los alemanes también se quieren comprometer con estos procesos políticos quieren influenciar en los partidos políticos creo que Tomás lo dijo en algún momento esta incomodidad que sentimos los europeos la tenemos que aguantar somos privilegiados nos beneficiamos de la explotación y empujamos nuestro planeta al límite y creo que esa ira esa inseguridad que esto genera la tenemos que aguantar esos sentimientos los tenemos que soportar e intentar sacar algo positivo quizás en el ámbito personal más cercano pero quizás también en el político en el más público Milo lo llamó redes de dignidad en el plano profesional yo puedo decir dónde encontraría respuestas y posibilidades pero como ciudadanas y ciudadanos también podemos encontrar respuestas y actividades en otros lugares Vanessa a ver tu propuesta no sé si voy a poder proponer un guión o un argumento pero lo que me interesa es observar cómo son en términos prácticos estas formas solidarias no sólo a nivel de tribunales sino la manera de cuidarse los unos a los otros en el movimiento Black Lives Matter o pro refugiados en Europa pero también la solidaridad transnacional que impulsan muchos de estos grupos y que practican y que practican a diario creo que ahí podemos aprender muchas cosas de ahí podemos sacar muchas enseñanzas y lecciones cómo se transmite es otra cuestión cómo se transmite por ejemplo con los métodos del arte a través de maneras creativas muchos de estos movimientos también y de todas formas se sirven del arte para transmitir por ejemplo en el ataque terrorista en Hanna o cerca de la ciudad de Frankfurt hace unos meses pues también se respondió con el arte mediante el arte y creo que el arte siempre forma una parte importante de estas cosas hemos de construir desde abajo desde la base organizar cosas desde la base para retomar esta idea quiero decir que es importante como bien se dijo que ya hay muchas herramientas que ya existen muchos instrumentos y mucha gente lo practica a diario es solidaria se cuida los unos a los otros cuidan a sus vecinos más inmediatos pero también a vecinos un poco más alejados en el contexto europeo las luchas son antiguas las luchas de grupos que se excluyen sistemáticamente y que de alguna manera incluso están sometidos a una mortalidad temprana pues obviamente tienen que intentar mejorar también hay muchas maneras de cuidarse los unos a los otros en relación a la COVID y los movimientos y colectivos gays y lesbianos pues obviamente pueden aportar mucho porque tienen experiencia en el contexto del VIH y del SIDA o el movimiento antimilitar para dirigir la mirada hacia el futuro creo que siempre vale la pena echar una mirada atrás y ver que existe ya que ha existido antes y como lo podemos proyectar al futuro que pueden hacer las personas ahora bueno creo que en muchísimos contextos diferentes hay grupos de apoyo y solidaridad para refugiados por ejemplo o más allá de los de las protestas del Black Lives Matter hay otros grupos que se ocupan de cuestiones de cómo garantizar seguridad sin necesariamente tener que contar con organizaciones violentas como la policía creo que esa impotencia de actuación involuntaria que nos impone el coronavirus debe animarnos a crear más vínculos y conexiones como animadora moderadora me gustaría hacer lanzar una pregunta adicional que hacemos con el miedo que ha penetrado en nuestras casas debido al coronavirus tengo la sensación de que mucha gente se siente sola atemorizada y que además visto que esto posiblemente solo sea el principio de algo que viene detrás pues el miedo ante la inseguridad generalizada en el mundo como podemos Milo podemos trabajar ese miedo con los métodos del arte mejor que quedarnos paralizados como lo hace mucha gente ahora sí creo que bueno después del resumen de Vanessa lo tengo muy difícil para decir algo porque lo ha resumido perfectamente en mi opinión el miedo surge porque piensas que eres el primero al que le pasa no hay historia eres el primero y por tanto no puedes desarrollar un proyecto de futuro y para levantar la voz pues no sabrías con quién levantarla y además el COVID hace que estar juntos estar reunidos se ha hecho muy difícil podemos organizar una obra de teatro a través de Zoom por ejemplo todo es posible supongo pero el sentido real de pasar un tiempo juntos en proximidad física pues obviamente no se da pero de repente notas al menos lo hemos notado nosotros empiezas a tener un intercambio mucho más global que antes participas en conferencias a través de Zoom y se te abre otro mundo diferente la distribución de los distribuidores de mis películas siempre han bloqueado estas cosas han dicho o bien se enseña en los cines o no se enseña de repente se impone el streaming de todos los contenidos a través de las plataformas y creo que no podemos dar un paso atrás se nota que hay algunos proveedores que piden dinero digamos entrada para ver a través del streaming alguna obra de teatro los consumidores hemos de insistir en que no no habrá vuelta atrás hemos avanzado y no vamos a ceder otro punto que para mí es extremadamente importante es cómo podemos unificar el proyecto de democracia de base y el lenguaje de los profesionales y los expertos cómo evitamos que la experiencia que hemos vivido nosotros entre nosotros y la experiencia de otras culturas dos mil años atrás pues una y otra vez más el neocapitalismo el neoliberalismo nos detiene en este tiempo del que nos salimos en esta situación de la que nos salimos para mí esa es la gran cuestión y el único impulso que me hace preguntarme cómo lo hacemos muchísimas muchísimas gracias a los panelistas en este panel online telemático ha sido tan interesante que a pesar de haber estado al pie del cañón durante estos tres días me ha dado otro impulso de energía esto va a permanecer en youtube quien quiere puede verlo de nuevo ver partes quiero agradecer a todos los técnicos intérpretes compañeras y compañeros que han animado debates que han preparado esta conferencia ha habido mucha más gente de la que hemos salido en pantalla creo que ha sido una experiencia importante y profunda para todos nosotros creo que nos inspira nos alienta a seguir a desarrollar nuevas cosas quiero recordar a un revolucionario negro Fred Hampton que en 1969 a la edad de 21 años fue asesinado fue asesinado como miembro de los Black Panthers las panteras negras le vieron como nuevo salvador digamos y por eso le asesinaron en una película vi que Fred Hampton de 21 años tenía ante sí un grupo de personas blancas negras y ensayó con esas personas decir soy revolucionario soy revolucionaria la gente lo dijo al principio de forma muy tímida pero cada vez con más convicción y volumen soy revolucionaria soy revolucionario puedo superar mi propio temor creo que hay cosas hay cosas que son posibles mucho más allá de esta miserable de este miserable presente espero verlos pronto por vídeo y si es posible físicamente gracias